La región metropolitana es para favorecer a 10 millones de personas que habitan en Bogotá y en Cumbino. Continúen con estos esfuerzos que permiten fortalecer el campo, que permiten fortalecer y reactivar a nuestros campesinos. Uno de cada tres pesos que se produce en este país se produce aquí en la región metropolitana. Un millón de toneladas de alimentos producidas por ustedes son consumidas por Bogotá. Dependió de la economía de las zonas comerciales de Bogotá. Sería muy bueno ser parte de la región metropolitana para poder vender nuestros productos, no tener intermediarios. Es el primer esquema asociativo en la historia del país. Esto va a impulsar la productividad, la competitividad, la educación y la producción de conocimiento como base para este desarrollo. Esta región arranca con seis instrumentos de planeación definidos. Con un plan de logística, con un plan de transporte, con un plan de cambio climático, con un plan de gestión de riesgo, con un plan de vivienda y un plan de planeación estratégica. Tengamos un equipo al unísono para buscar el desarrollo integral en cada uno de los ejes que esta ordenanza tiene, que la región metropolitana tiene para trabajar. Y esta región es una región que le da la cara a la ciudadanía, es una región que promueve la participación ciudadana. Nos vamos a unir todos para reconocer lo urbano, para reconocer lo rural. Tenemos todos el primer paso, entre todos construyamos esta región metropolitana Bogotá, Cundinamarca, que a todos nos hace falta.